Hola, buenos a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden Y, el último día Empezamos, estamos por la noche, vale Empezamos a descender ya por la madriguera de conejo Y empezaron a pasar las cosas raras Teddy Se ha crecido un cuerpo humano Por el poder de la voluntad, supongo De la fuerza de voluntad O sea, que eso siempre mola Teníamos fusiones que hacer Puede, pero no sé si tendré nivel suficiente para hacerlas Hay una fusión El resto de fusiones van igual, pero cuando vaya a la mazmorra No hay prisa, por si acaso tal vez me pase por la Sala terciopelo A golimmear, pero bueno Nanako, tú subías de nivel Nanako parece que no está haciendo nada Ya que tienes a power, no está lista Pero tal vez eventualmente Antes de nada, hortalizas Uh, les quedan un día las hortalizas Lo cual quiere decir Que tendríamos que Ir a golimmear Sería bueno mantenerlas Porque así mañana me dan más Pero no recuerdo cuál plante Oh, abren la nevera Por algún motivo Hay una Un reloj de alarma De estos Imagino que con forma de huevo A ser posible Los relojes de cocina De alarma Las alarmas de cocina Tienen que tener Toda forma de huevo Si no es una alarma de cocina De verdad Que está Pasando Que está sonando Estaba Dojima Iba Dojima a correr prisas Vale, no es un reloj de alarma de cocina Es literalmente La alarma La alarma El reloj de alarma de Dojima ¿Tendría prisa Dojima esta mañana? Lo dejas solo Y ha metido Por algún motivo en la nevera La alarma del reloj Maravilloso No hay nada para comer Pero Cosas Importantes Semana que viene Exámenes Así que eso es algo que Que tener en cuenta Estudiar Vuelve a estar Ahora sí Definitivamente En el menú No puedo ver que he plantado Marita sea Porque no se reconocerá Antes de nada Sería Si se ha dejado el despertador El alarma del reloj De despertador En la nevera Dojima O sea que Que bien Voy a coger bichos Si no cogí ese día Voy a golizmear Un momento Hoy es lunes Hoy es lunes Me cago en Se me había olvidado Madre mía Que empiezo el live stream Y no estoy Gastando aquí Precioso tiempo En comprar Refrescos a casco porro Madre mía No parezco ni yo Cada vez se me olvida Menos mal que El hecho de que sea lunes En el juego Me da La alarma de Hay que comprar Y compré En Tanaka ¿No? Supongo que sí Eso por la noche se puede Así que lo haría Está el de los deportes El de los deportes Creo que sube Casi seguro O sea que No me molestó Y no me acuerdo Si va a subir Kanji No me acuerdo No me acuerdo Pero vamos a Golín Vamos a ver Si me dan Premios Vamos Mierda Papá necesito Unos zapatos nuevos Dame los refrescos Gratis Me cago en Sea posible Esta truca El día anterior Tuvimos evento Tuvimos evento ¿Qué pasó El último día? Cambiamos De profesorado Pero eso sería El viernes No Eso fue el lunes Fue el propio día De hoy Y el domingo ¡Hombre! Menos mal El domingo Sí que hubo evento Teddy Fue el evento Y Vaya Teddy Y darle las gafas A Rise Ahora que lo pienso ¿Tendré tickets De Tanaka? No Se ve que no Así que no Abre tampoco Y cogió bichos Me cago en todo No me dejan hacer nada Vamos a coger bichos Y fallar como siempre Pasó lo de Rise Sobre todo Pasó lo de Teddy Que Teddy Y vienen los exámenes Así que habrá que estudiar Pero también hay que mirar Las verduras Tarde Muy tarde Pero bueno Tendré que ir a base de esto Medio cricket 2 Vale Pues Primero voy a darle El bicho Al pez Espérate Ya no quería bichos El pez No quería bichos La luciérgana Esta que tenían ahí ¿Qué digo luciérnaga? La Anguila eléctrica Esta que No sé si era anguila Pero bueno No sé si era eléctrica Quiero decir Pero aquí jico Entonces Opciones Podemos construir Un modelo Que ya teníamos Siempre podemos trabajar Aquí Para Aumentar estadísticas También Que también se puede aumentar Inteligencia Pero estudiar Nos da mejores resultados Entonces Pescar siempre de noche Y siempre cuando llueva Si no llueve no Porque cuando llueve Es mucho mejor No sé si podría ir al hospital No podría ir al hospital hoy Así que A ver Las opciones que tenemos son Estudiar Leer Y no sé por qué he venido para acá Estudiar Leer Hacer un modelo nuevo O trabajar ¿No le damos los peces a la mujer? No Los peces son para el gato Que se me ha olvidado darle de comer Por cierto Ahí Tenemos una misión de darle de comer A un gato Como siempre Y se me ha olvidado Darle de comer Los otros días Pero tampoco tenía opción Pero ya en la semana Anterior a los exámenes Sería bueno Empezar a estudiar Para subir a nivel 4 La inteligencia Así que las opciones son Conseguir más objetos Porque viene mazmorra Dentro de poco Eso es evidente O estudiar O leer O trabajar Creo que teníamos un libro A punto de terminar Tal vez Pero bueno Opciones A casco porro Porque no hay nada que hacer En el pueblo este Eo Nadie No Voy a ver Qué libros hay disponibles Antes de Ir diciendo Pero Ya que estoy Voy a ver Qué libros hay disponibles Te das cuenta De que no has comprado Nada en el show De teletienda Esta semana Sea posible Me caigo en toque Se van a acabar Los productos Un momento Esto es importante Es decir Aquí está Tanaka Oye es una canción Y tan teniente pegadiza Aquí está Tanaka Trae de las ondas Para ti Hola a todos Bienvenidos a Las increíbles Comodidades de Tanaka Que cambia el orden De la frase Todavía me acuerdo Del 3 Portador de tus deseos Estas son las increíbles Comodidades de Tanaka El show de teletienda Que retransmitimos en vivo Para ti Te garantizamos Que tu compra Responderá O sea Bueno Sea de tu satisfacción Y a un precio Justo de mercado Ahora introduzcamos Los productos disponibles Durante estos 3 días Manos Benditas Un accesorio Supongo que curativo Curación especial para ti Oh Dios mío No me puedo creer Su incredibilidad Además añadiremos Dos caramelos gigantes Por el bajo precio De 39.800 yenes Eso ya no es tan bajo El precio Creo que tengo 50 y pico mil Tenemos otro fantástico Producto a la venta hoy Crecimiento 2 Es una carta Para enseñar solo a las personas Cartas que no estoy usando nunca Crecimiento 2 Lo que hace me parece Que le aumenta El HP A las personas A las personas No Si Creo que es curación automática De HP Cada turno No está mal Pero Un pequeño Atajo Para los Estudiosos Añadiremos 2 Hel Magatama Que creo que es hacer daño Creo que es tirar Elemento muerte De este De matar de una A todos los enemigos O algo así No me acuerdo Por solo 24.800 yenes Son caritos Estos productos Son populares Podemos Solamente podemos permitir Un pedido por persona Que te gustaría Comprar hoy Tengo 39.800 Perdona Creo que tengo casi justo Para la primera Ah Growth es experiencia Pensaba que era Es que hay una que es de curación No recuerdo como se llamaba Otra DSP Y otra experiencia ¿Estáis seguros que Growth Es el de experiencia? Me suena que era otro nombre Pero bueno Dinero vamos regular Si compramos una de estas No Esto hace que las curas Sea más efectivas No es curación automática Bless Hands Hombre Yukiko ya cura bastante Y las curas No es lo más Super importante Porque no sé Si lo tiene ya O lo aprenderá pronto Pero Aprenderá Mediarama Y en el futuro Al final de todo Aprenderá Aprenderá la cura buena Para todo el equipo Que me cura casi toda la vida Si no toda Así que realmente Las manos curativas Me hacen falta Creo que no Y no sé si lo puedo comprar Por cierto Por el precio Pero Tengo que mirar luego El dinero que tengo Compramos crecimiento Para alguna persona Que no se lo acabaré poniendo A nadie seguramente Porque es experiencia automática Es la primera A lo mejor sería más útil Pero tampoco Ahora esta Venga Pero como necesitar Necesitar No necesito ninguna Honestamente Las he visto mejores Wow Hemos vendido todo nuestro Stock Muchas gracias A vuestra Por Ahí Muchas gracias Por vuestra participación En el show de hoy La oferta de hoy Ha terminado Pero Tenerse otra oportunidad De tres días Empezando el próximo domingo Nos vemos La próxima vez En el mismo canal Escuchas la canción Pegadiza otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show de te tiene Terminado Terminas Apagas la televisión Bien ¿Qué íbamos a hacer? Mirar los libros Segundo Sí que tenía Nada más que treinta y pico mil Wow Soy pobre Hace falta en dineros Dejarme mirar Qué libros había para leer Hay alguno a medio Definitivamente Inglés hecho fácil Para traducir mejor Aunque no hemos trabajado Traduciendo nunca Creo que una vez Sí, una vez Y ni siquiera Fue gran cosa Pero bueno Tenemos libros para leer De pescar Y cazar bichos Pero bueno Vamos a mirar ¿Qué es lo que más habéis dicho? Pero a mí me ha parecido Ver las plantas Deberíamos mirar las plantas Y además Ya hace demasiado tarde Voy a mirar las plantas Que orden Que la siguiente mazmorra Va a ser interesante Vamos a ver Los vegetales Las verduras Me pregunto Si están listos ya Pues no ves que no Un profesor De tu escuela Murió, ¿verdad? Aquí sí que hay frases Cuando mantienes el jardín Sí que hay frases De Nanako Y o Dojima Pero no cuando las recoges Papá estaba preocupado por ti Me preguntó Si Estabas bien Ah Mi mamá murió también Pero Estoy bien Porque tengo a papá Y Ya que estoy contigo Tú estarás bien Hermano mayor Parece que Nanako Está intentando Lo mejor que puede Para animarte Te has acercado un poco A Nanako Pero no vas a aumentar La relación todavía Lástima Eh Atendiste a los vegetales Con cuidado Aumenta la diligencia Deberías esperar Más verduras mañana Lo cual es bueno Aunque no recuerdo Que plantea A lo mejor tomates No me acuerdo Debería haber plantado A ser posible Maíz O escudos Pero bueno Más eventos Porque por qué no Escuchas a los estudiantes Hablar Los finales Comienzan La semana que viene Senpai Pareces muy deprimida No es bueno para ti ¿Sabes? Una vez que hayan terminado Las vacaciones de verano No están lejos ¿Verdad? Cállate Estúpido Sí Estúpido Underclassman Sería de la clase Inferior a la tuya Pero eso en español ¿Tiene un nombre realmente? Si lo tiene No lo he usado nunca ¿Tiene algún nombre especial Que se le puede llamar A una persona Que está en un curso Por debajo tuyo? Porque esto de Senpai Y Underclassman Pues no Yo por lo menos No lo sabía Tío que está Por debajo mío En un curso Lo cual Eres débil Por ello Tengo que estudiar Para mis exámenes De entrada a la universidad Una vez que eres Un estudiante de tercer año Aprenderás Cómo es Tener que Hacer test Todo el año Plebeyo Repetidor No, simplemente No hay palabra Para decir Tío que está Un curso por debajo mío Si yo soy de tercero Y tú eres de segundo Pero vamos En inglés sí Lo cual es bueno Por ello supongo Vaya Se llama inferior Intelectualmente Y ya está Recordar chicos Los finales Empiezan la semana que viene Sí, sí, sí Por muy rosa Que me lo pongas No puedes insistir más Si falláis Tendréis que atender Nuestra encantadora Escuela de verano No, gracias No Espero que no Por lo menos De todas formas Hoy vamos a hablar Sobre La herencia sexual Supongo La herencia sexual Depende de los A los o más Para ponerlo simple Es herencia genética Que causa Decidir Que es la que decide Si eres Tío o tía Un ejemplo Son los Gatos calico Que ni idea Los Gatos calico Son casi todos Hembras No es que no haya Ningún Chico Pero aparentemente Solamente es uno Entre Entre Decenas De miles Tal vez estos Raros Calicos Macho Sean muy populares Con las mujeres Escuchas la lección Intensamente Esto aparece En el examen De alguna forma Supongo Tu conocimiento Aumenta O tal vez No, no me han hecho Test Me suelen hacer Pregunta tipo test Si va a entrar En el examen Pero bueno Saber que Los gatos existen El sospechoso Puerto Que esto también pasó La semana pasada La policía Tiene un sospechoso Y Quieren detenerlo El sospechoso Y es un tío De instituto Ha sido añadido A la lista De los más buscados ¿Quién Será el criminal? No tienes más remedio Que esperar Hasta que Progrese más La investigación Y es lo que estábamos Esperando Para ir a la siguiente Más morra Vamos Porque así es Como funcionan Las cosas Desearía que los test Desaparecieran De la faz De la tierra Anime kun Estás libre hoy Tal vez podrías Tutorizarme ¿O no? Vale Vamos a tener opción Un momentito Y tengo que mirar Si hay misiones Porque A estas alturas Me tendrían que estar Empezando a dar misiones Hey anime tío Es Esa Asquerosa época Del año otra vez Estás estudiando ¿Por qué no estudiamos juntos? Aquí la opción Como está lloviendo Y cayendo rayos Y retruécanos Por cierto La opción No va a ser Enlaces sociales Va a ser Con quien de mis compañeros Ir a estudiar O Ver si hay alguien Para subir enlaces sociales Pero no Semana antes de los exámenes No hay ningún enlace social Nunca jamás Aparte está lloviendo Hemos cumplido La misión del zorro De hecho No recuerdo Teníamos Ojalá Yo saber hablar mejor Ok Si tenemos misión del zorro Por hacer que no está hecha todavía La tenemos cogida Es la de Ojalá yo hablar mejor Y eso Me parece Si no recuerdo mal Que era en el tejado Pero como está lloviendo No está Ok Ni siquiera podemos hacer La misión del zorro Opciones Ahí ya Pescar Pero sería mejor Estudiar por el día Aparte podemos Dejar un enlace social Preparado para subir Porque Estudiar con alguno De los compañeros Es más mejor En plan inteligencia Y es más mejor En plan Dejar preparado El enlace social Con esa persona Y creo que tendría Que estar Kanji También por ahí Y Yukiko Con cualquiera De los compañeros De clase ¿Y tú? ¿Qué opinas de la vida? ¿Eh? Ahí Evihara Debería saltarte A las clases De la tarde La próxima vez Iríamos a algún sitio lejos La semana de los exámenes No creo que vaya a ocurrir También podría ir a ver a Kanji Pero está tomando por culo Ey, Rise Tu no enlace social aún ¿Verdad? Quiero pulsarlo Está en tentador Pero no puedo Soy una idol Ey, Senpai No estabas escuchando ¿Verdad? ¿Por qué hablas en voz alta Para ti misma? Eh, Senpai Se ve buena conmigo ¿Ok? Me acabo de transferir aquí Y es Época de exámenes Ya Vaya una molestia Rise sonríe Alegremente Sin embargo sientes que hay una Barrea emocional entre tú y Rise Parece que necesitarás más tiempo Antes de que puedas volverte Cercano a Rise Deja de tocar al botón de ¿Qué es? ¿La alarma? Eh, pero sí Es un botón rojo Hay que pulsarlo Y Kanji tal vez debería estar también Con Rise no voy a poder No tengo enlace social todavía Kanji ha desaparecido De la faz de la tierra ¿Hay alguna misión por aquí? Que esto está muy alejado Y luego siempre se me olvida mirar Si me tenéis que dar misiones Dármelas ahora Por Dios Esa está pendiente Porque se la vamos a morrar anterior No, no hay nadie Ok Es la de incendios Vale Tenía pinta Entonces Mis opciones serían Estudiar Yo opino Es la semana antes de los exámenes Deberíamos estudiar una vez al año No hace daño Así que eso La pregunta es ¿Estudiamos solos? ¿O estudiamos con alguno de los compañeros? ¿Y si es así? ¿Con quién? Pero no puedo cumplir la misión del Zorn Ni me dan ninguna Así que Te preguntas si hay algo No puedes evitar pensar Que eres más popular Debido a tus últimos resultados en los exámenes Te preguntas si hay algo en tu taquilla Ya que estoy voy a mirarla ¿Qué hacemos? ¿Estudiar? ¿Solos? ¿O con alguien? Móvil, cojones No me inquietes así Y solo se puede estudiar con uno a la vez Podríamos montar un grupo de estudios Sería lo más lógico Y lo más normal Pero no Tú solo Con alguien O ir a Aya Pero Aya no me sube inteligencia Es la cosa Creo que merece la pena Y de estadísticas no vamos mal Y son 3.000 pavos que ya no tengo Tengo pero no tengo Estudiar con Chie La otra vez estudiamos con Yosuke, ¿no? Pues venga Pero sería bueno ir estudiando Además es un día de lluvia y hay que aprovecharlo Vamos para allá Te dije que no Pero cuando dije que no Quería decir Puede Ojalá lo estés desapareciendo De la faz de la tierra Eh Anime con este libro Y tal vez puedas tutorizarme O no Que venga Que sí, coño Está bien Vamos a la biblioteca Mira si está la profesora Demasiado tarde Pero la última vez hablé y no me dio misión Así que no sé si me dará todavía A lo mejor Hay que esperar un poco más Para que me empiecen a dar misiones Todavía no me las daban Yasoka, mi hija y la biblioteca Estudias con Chie Ah, sí que así es como se hace Primero este paso y entonces esto Es así, ¿verdad? Eh, lo entiendo Gracias por ayudarme, Anime-kun Eh, fuiste capaz de estudiar más Eh, haciendo equipo con Chie Tu conocimiento ha incrementado mucho Y has Eh, mejorado tu relación con Chie Pero no parece que vaya A ¿La teníamos disponible la relación ya con Chie? Creo que no Pero tal vez sí No le dimos de comer, definitivamente Mis últimos intentos de meterme en la cocida Han resultado en incendio Así que no Pero bueno Ya que te has leído el libro de Métodos expertos de estudio Tu conocimiento aumenta aún más ¿Sientes que tu relación? Se va a volver cercana pronto No sé si antes estaría disponible ya Creo que no Pero a lo mejor sí Espero que no Por si no hubiéramos perdido un poco el tiempo haciendo esto Pero bueno No hemos subido de nivel el conocimiento Aún nos quedan Cuatro o cinco días para estudiar Aún puedes subir a nivel cuatro Lo ideal sería Que Subiera a nivel cuatro ¡Me cagüe! He ido a Bienvenido a casa Hermano mayor He ido a la compra hoy Y el frigorífico está lleno de comida Bueno pues esta noche no toca estudiar Hay exámenes la semana que viene ¿Estudias? Me acaban de decir que la Nevera está llena Así que Va a ser que no Pero primero vamos a recoger las verduras Anda Que si no se van a pasar Y luego ya miramos en la nevera A ver que podemos liar hoy Tomates Mierda Hay que plantar alguna cosa más importante que tomates Bla 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 Vegetales 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 Las fresas son siempre las mismas ¿Qué semilla plantas? Voy a plantar Páprica de esta De De barrera De muralla Porque creo recordar que el siguiente jefe Jodía elementalmente Las situaciones O sea que me gustaría Poderme defender de ello Venga crece Quiero Deliciosas verduras Estoy excitada Bien Aunque creo que es la primera vez que no Planto con Sindoyima Más Últimamente siempre se acoplaba Para plantar Nanako no está haciendo nada Todavía no está lista Pero se puede subir dentro de poco Y en este juego no se pueden ver Las notas de otros Es una lástima Pero Molaría que si ayudaras Algún compañero Mejoraran sus notas también O alguna tontería Así Aunque no tenga nada que ver con nada Pero bueno Abres la nevera Hay una gran variedad de Comidas De alimentos aquí ¿Podrías hacer la comida para mañana? ¿Pasas la noche Preparando la comida de mañana? Pregunta ¿Pasamos la noche preparando la comida de mañana? Como opciones podríamos estudiar Leer, etcétera Pescar no porque se ha aclarado a la noche Ya no está lloviendo Es mejor que llueva Los pescados salen más mejores Y sí, deberíamos entrar en la sala terciopelo Lo dije antes y se me ha olvidado ya Y tampoco he ido a coger bichos Me cago Nada, próximo día Tenemos bichos de sobra No cocinamos Estoy a ver si eso es al 4 ya Aún quedan varios días Es mejor estudiar Depende Si pudierais estudiar O perder el tiempo De cualquier otra forma ¿Qué haríais? En la vida real Efectivamente Tirar lepidas a los gatos No está reñida la cosa ¿Cocinamos sí o no? No estoy seguro Pescar no, ya digo Si no llueve no merece la pena pescar Los peces son peores Pican menos Aunque pican lo mismo Pero da igual Son peores Voy a coger bichos Ya veremos qué pasa después Si no, vamos a cocinar Proponer alternativa Leer o estudiar Tenía que abrir al templo directamente Pero se me olvida esperar Templo Hola Todavía no Estudiar es para empollones Si es que es verdad Ups Ya digo Me intento anticipar a veces Para ver si Sale la exclamación Porque si no es imposible Con el delay De la capturadora Juego con un poquito de delay Por capturar el vídeo No Nunca podré hacerlo Perfecto A ver Como alternativa También está aquí Yosuke Como siempre Delante inquietantemente De la tienda de licores Que creo que no sube Su enlace social Porque lo subimos El último día Así que tal vez subiría Si quedamos con él Por la noche Y Ya que estoy Voy a entrar a la sala Terciopelo ¿Por qué no? No hay escena Debería mirar Si puedo hacer ya Blackfrost O si no Que me falta Para poder Aunque si tengo que invocar A una persona del compendio No tengo pasta Cruz No me dan la opción De Blackfrost Porque para que me den La opción de Blackfrost Tengo que haber Creo que he hecho La fusión Que me dice Margaret Porque la Enlace social De Margaret Me va Dando los siguientes Y es una fusión Mierda Blackfrost Hay que hacer un paso previo Para poder tener a Blackfrost Así que No voy a poder Ahora mismo Pero tengo preparadas Las cosas Para hacer las fusiones Pero necesito dinero Tengo trabajo Por cierto No Mira las opciones Por si está El qué ¿De qué estáis hablando? Blackfrost Es de 5 Blackfrost Que va a ser de 5 Blackfrost Es de 4 Nos hemos vuelto locos Es de 5 En este juego Porque lo recuerdo De 4 Estaba seguro Vamos En el 3 Es de 4 ¿Verdad? A ver Esperar un momento ¿Qué haces En el de 5 Blackfrost? Con Pixie y Gould Pixie y Gould No van a aportar Nada a esto Pero bueno Puedo ver No Esto no Necesitaría Pixie y Gould No cuestan mucho dinero Eso va a ser bueno Pixie O sea Pero era de 4 En el 3 Pero bueno Lo podría hacer entonces Vale Pensaba que es que Me hacía falta otra cosa Pero el caso es que No me ha quedado claro Leer, estudiar O todavía podemos cocinar Y liar la parda Venga rápido Que me enrollo muchísimo Me voy a dar vueltas Por la ciudad Y no hacemos nada Pero mola Sería pasear por el pueblo De noche O Yosuke También es una opción Por cierto Incluso Nanako Que seguramente Suba en 2 Veces que quede con ella Tal vez Mientras guardaré De forma aleatoria Black Frost Black Frost ya lo crearé No gano nada Teniéndolo ahora mismo creado Aparte que tengo personas De distintas O sea Jack Frost Lo tengo Y es mago Para Yosuke King Frost Lo tengo Y es emperador Para Kenji Y Y Pyro Jack También es mago Pero da igual No hacer nada Nos quedamos mirando Las musadañas Así Estudiar A casco porro Venga Aunque tampoco ya digo Pasarse Pasarse estudiando Tampoco es bueno Que recordad lo que pasa Si las estadísticas Suben muy rápido Hay veces que me van a subir Estadísticas gratis Por Hacer otras cosas Y no las vamos a aprovechar Pero bueno Si sacas buenas notas En los test Tal vez seas popular De la hostia Decías estudiar Puntos suspensivos Tu conocimiento ha aumentado Tío Que no está lloviendo Aprovechamos más si llueve Ya que has completado Métodos de despertos de estudio Estudias más guay Y tampoco ha subido Pero ya digo Pasarse mucho de una estadística Y no de las otras No es del todo bueno Porque si subes una estadística Al máximo muy pronto A veces atender en clase A veces atender en clase Y todo esto Te sube estadísticas De conocimiento De expresión Y las desaprovechas Digamos un poquito Pero bueno Que no estáis más guay